Música emotiva número 31 Nombre de la música Pequeños Momentos Autor Adam Witowski Se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un toque emocional único a tus proyectos Música Recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música